Bienvenidos a los hermanos que se están incorporando en la casa del Señor. Dios es bueno y la misericordia de Dios es para siempre. Aleluya, yo le voy a pedir que prepare su ofrenda. Vamos a entregarle al Señor un poquito de las muchas peticiones que nuestro Padre Celestial nos da. Aleluya, y extienda su mano hacia lo alto. Gloria a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti nuevamente, Señor. Padre, hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, Señor. Hoy vamos a dar el fruto de nuestro trabajo, Señor amado. Padre de misericordia, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado. De alguna manera sobrenatural, Padre de la gloria. Mi Señor, que en cada hogar, Señor, nunca falte el alimento, Señor. Que siempre se rebozando el alimento en cada casa, Señor. Te pido que me digas, Señor amado, los diezmos, Señor. Es el fruto del trabajo de tus hijos, Señor amado. Y sigue deseando más trabajo, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo, te pido que me digas las ofrendas. Las manos que ofrendan, Señor, y aquellos que no lo pueden dar, Señor amado. Bendicele, Señor, en gran manera. Padre, hoy nos presentamos como esa ofrenda delante de ti, Señor amado. Entregamos nuestro corazón a ti, poderos santo de Dios. Porque tú eres bueno y misericordioso, Señor amado. Espíritu Santo, te pido que me digas las manos. Que ofrendan del norte, sur, este, y o este, Señor. Te lo pedimos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén. Tene ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora. Y puede pasar a depositar su ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que están también a través de las redes sociales. Que los bendiga poderosamente. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a dejar a nuestra hermana Ángela. Que va hacia aquí adelante. Gloria al Señor. Sube. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Dios es bueno. 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 Usted la puede ver, ¿verdad? Vanilla. Pero espiritualmente, ¿verdad? Ella tiene un crecimiento espiritual enorme. Sabe cómo ganar. Sabe cómo vencer. Y sabe cómo arrebatar. Ella es de las que arrebato. ¿Verdad? Y yo lo tengo fielmente comprobado. ¿Verdad? Es una... Yo siempre pongo de ejemplo a la hermana Ángela, con la hermana Celeste. Arrebato una bendición que se miraba imposible. Lucha de varios años. Y a mí me estaba preocupada porque no tendría con quién jugar. Pero la hermana Rigoberto se cruza fina. Aleluya. Bueno, realmente Dios lo bendijo. Eso es lo que voy a reconocer. Dios lo bendijo. ¿Verdad? Y ahí quedó para la historia. Algún día, no vamos a estar nosotros, quizás ninguno de ustedes, pero en las redes sociales, cuando revisen nuestra historia, van a encontrar en esa historia una joven bajita que se jaló al frente en este lugar. A mí que arrebató una bendición. Fue casi un año. Casi un año. Porque no fue la misma fecha. Pero sí fue casi un año. Casi un año. ¿Verdad? La niña... La niña... Es cierto. En una cuenta de tributos de la niña Celeste, de la niña Ángela, que es como la bebo ahí a la dos, ¿verdad? No de estatura. No de estatura. No de estatura que se parecen porque son madre de ahí. Hace un año y como tres o dos días menos. Amén. La hermana estaba contando los tributos. Y dijo, y este va porque yo voy a quedar embarazado. El que gritó más fuerte, por supuesto, fue el hermano Rigoberto. ¡Amén! Todos vivimos amén. Nos alegramos por esa buena noticia. ¿Verdad? Y... ¿Verdad? Porque yo sé que lo estaban intentando, estaban luchando. Y yo sé que el asunto no ha parado todavía. ¿Qué estaba hecha que el asunto no ha parado todavía? ¿Qué estaba hecha que el asunto no ha parado todavía? ¿Qué estaba hecha que el asunto no ha parado todavía? ¿Y este es el cual? Mi hermano Rigoberto está bien preocupado. No, pastor. Estoy saliendo muy tarde a trabajar. Este es el hermano Rigoberto. Yo lo quiero mucho al hermano Rigoberto. ¿Verdad? Se lo digo así, no me he sentido la palabra. Pero yo lo quiero mucho a él y sé cómo Dios lo ha ido formando, a él, cómo lo ha ido transformando. A mí, ¿verdad? Hoy son una familia muy bonita, muy bendecida, con hermanas Doras se iban muy bien, la verdad es yerno, y las sueñas, ¿verdad? Se iban tan bien como han quedado con manillo al dedo, ¿verdad? Y ahora que tienen ahí su propio lugar donde ellos se están habitando, cerca han formado el imperio de los Rodríguez, ¿verdad? De los Durán Cubas también, ¿verdad? Han formado ahí una bonita familia. Oye, ese niño, ¿verdad? Que se suda, mire cómo está sudando, y no está hablando ella, yo sé que está hablando. Mire, para usted que a veces no me cree, mi hermana está sudando, aleluya, aleluya, pero así es el momento, hay que sudar para recibir la bendición. Hoy la hermana Ángela va a contar los tributos. Se le olvidó cuánto cumple el año pasado, ¿verdad? Pero a través de los tributos nos vamos a recordar cuántos años se está cumpliendo, cumplió esta semana, la hermana Ángela. Así que me van a ayudar a contar todos en esta preciosa noche. Mamá de Iglesia, vamos a decir, uno, seis, ya van seis. Veintiséis años, veintiséis años, veintiséis años, mire, qué bueno, denle palmas al Señor, aleluya. Tiene una esposa joven, mi hermano, oiga, tiene Ángela para muchos años usted, hombre, ¿verdad? Tiene Ángela para muchos años, qué bueno. Y el hermano Rigo, que por ahí anda, por esa edad también, anda rápido, veintiocho, veintinueve. ¿Cuántos años? Veintiocho, mire, no calculé mal, veintiocho años. Así que usted tiene hermano Rigo para muchos años también, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Un bonito hogar, un bonito matrimonio. Y un día lo vemos, lo veremos en este lugar también, porque ese ha sido un anhelo, vestiditos, ella de blanco y él de negro. No sé por qué, ¿verdad? Nos vistas de negro a nosotros, ¿verdad? Qué tremendo. Pero así es, a la esposa la viste en de blanco, bien bonita, y a nosotros, ¿verdad? Pónganse de pie, gracias. Vamos a hablar con nuestra hermana Ángela, mi hermana preciosa, yo lo quiero mucho a ella. Padre bueno, en el nombre de Jesús. En esta hora, venimos presentando la vida, señor, de tu hija, Ángela, de Durán. Gracias, Dios, por el crecimiento espiritual que has dado a su familia, a su casa, a sus niños, y el crecimiento numérico también. Aleluya, gracias a Dios, porque tú sigues añadiendo bendición a esta casa, a la casa de la familia, aleluya, de Durán, Cubas. Bendice, señor, su artesan de amasar. Bendice, señor, su trabajo. La obra de sus manos, bendígala, señor, que todo lo que sus manos toquen, sea prosperado por el poder de la palabra. Dios, y que de su boca siga saliendo palabra profética de mucha bendición, tanto para su hogar, como para lo que ella sienta en su corazón poder dar y bendecir a través de la palabra. Señor, gracias te damos, Dios mío, porque tú lo has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Dios, porque has guardado su salida, su entrada, desde ahora y para siempre. Le has dado la bendición de lo alto y has honrado su fe en este lugar. De muchas maneras. En el nombre de Jesús, señor, te damos gracias, padre, porque sé que tus ojos están viéndola a ella, y que sus oídos, mis oídos, padre amado, estén atentos a lo que tu hija declara en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios, padre, hijo y espíritu santo de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. No nos estamos haciendo pasar por su, por seguridad suya, de la compañera y de todo así como lo hicimos ayer con la hermana Javier. Pero, pastora, vamos a continuar con el programa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a orar para que el Señor nos salga a través de su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias. Que seramos, señor, padre, hemos ofrendado a ti, señor, hemos en el Jesucristo cantado alabanzas a tu nombre, señor, nuestra hermana, presentado sus tribunos, padre, ahora en este momento, señor amado. Venimos pidiéndote que nos hables en esta preciosa hora, señor amado, que sea usted, padre, derramando de su espíritu a través de su palabra, señor, para nuestros corazones, señor amado. Que tu palabra, señor, pueda producir el cambio efectivo que tú quieres para cada uno de nosotros, señor, que esta palabra, señor, pueda arrancar de raíz todo lo que no le agrada de nosotros, señor, y que pueda, señor Jesucristo, cultivar cosas buenas en nuestros corazones, señor amado. Te pido que bendiga, señor, que unjas con aceite fresco, señor, la vida de nuestro pastor, padre de misericordia, padre, entregale esa doble porción de tu espíritu santo, señor amado. Úngelo desde su coronilla hasta la planta de sus pies, señor amado. Padre, que tu palabra, señor, pueda impactar nuestras vidas, señor, pase ese carbón encendido sobre sus labios, señor amado. Te lo pedimos, padre de misericordia, padre, que sea usted tomando el control de los niños ahí arriba, señor amado. Que se haga tu voluntad en la vida de cada niño, señor amado. Sabemos que tú, padre, vas a levantar grandes guerreros tuyos, señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, te damos, padre, hijo y espíritu santo de Dios. Amén y amén. 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 En la ofrenda de palmas al señor amado de iglesia, en esta preciosa hora. Yo no es lo que se vinieron todos los niños, solamente falta la compañera, la verdad, nuestra hermana Ale Bonilla. Yo quiero hacer algo. Yo voy a hacer algo, la pastor, ahí en el oído, la verdad, podría ser como de aquí. Gloria al señor, pero. Dios es bueno. Aleluya. Quiero que observen un momento la pantalla, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora que no se nos haya borrado. Gloria al señor, déjenme ver si lo tenemos ahí, señor crecido. Aquí está. Esto fue lo que pasó ayer en la escuela dominicana, ¿verdad? Déjenme revisar si no tengo algo más ahí. Ok. Esto fue lo que pasó ayer en la escuela dominicana, ¿verdad? Quiero que los padres tengan confianza. Quiero que los padres puedan, ¿verdad? Confían en el trabajo que van a estar haciendo las hermanas, ¿verdad? Las hermanas de la iglesia. Amén. Ahí tenemos, miren, qué bonito. ¿Verdad? Esto es, es un viento especial, ¿verdad? Que se dedica al señor. Y en algún momento vamos a hacer algo diferente a lo que yo les estoy mostrando ahí en la pantalla. En algún momento lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, también así será. Vean ustedes, ¿verdad? Eso es allá adentro. Lo que pasó a noche ahí está, miren. Eso fue lo que pasó a noche allá en la sala, en la plaza allá arriba donde están los niños. Y donde van a estar los niños desde ahora y para siempre. Amén. Te lo estoy mostrando para que ustedes sepan, ¿verdad? Que sus niños están bien cuidados, están siendo instruidos, están haciendo su trabajo, están haciendo sus tareas. Desde el más pequeñito allá se está instruyendo. Amén. ¿Verdad? Y en algún momento vamos a hacer algo diferente. Aleluya. ¿Verdad? Y vamos a someterlo a práctica primero con la pastora. Y luego usted va a presenciar lo que vamos a estar haciendo ahí arriba. Amén. Quizás casi simultáneamente con lo que tengamos aquí abajo también. Observamos otra fotografía más en esta hora. Miren qué bonito que ustedes están trabajando. El asistente cada día va a ser diferente. No va a ser siempre la misma persona. ¿Por qué? Porque se va involucrando toda la iglesia. Y para confianza de los padres, ¿verdad? Y siempre van a ser hermanas las que van a estar subiendo ahí arriba. Amén. Con los varones vamos a hacer un trabajo muy especial que al ratito les voy a contar qué vamos a hacer con todos ellos, con nuestros hermanos varones. Pero ahí está. Miren, la mesa para ellos está servida y están tranquilos. ¿Verdad? Por eso les pido a ustedes que sea tolerante. Si ustedes escuchan un grito, ¿verdad? De ellos que gritan porque se emocionan, porque hacen bien una tarea. Amén. Sea tolerante. Y no diga que esos hipotes que voy a lo que hacen ahí arriba. Tolérenlos. Aménlos. Dejó que se desarrolle. Y qué bueno que lo están haciendo en la casa de Dios. Amén. Mira, ahí tenemos a Antonella. Creo que es ella, no la veo muy bien. Amén. La hermana Antonella, ahí está. Tengo al hermano, este niño, señor. ¿Vide el nombre, hermana? Richard. El niño Richard o Ricardo. Ahí está. Aleluya. Gloria al Señor. Miren, yo aprovecho la tecnología. Yo creo que usted siente paz, usted siente tranquilidad. Yo aprovecho la tecnología. Lo que Dios me ha enseñado a hacer, lo que me ha mostrado, ¿verdad? Se lo comparto a la iglesia. Aquella jovencita me parece que la conozco, pero no estoy muy seguro de quién hizo. ¿Verdad? Ahí está, ya. A mí, durán. Aleluya. Y, más, ahí tenemos, mira. Y son felices los niños. Por eso le digo, cuérenlos. Tráiganlos a la iglesia. Verán a los padres de familia que nos están escuchando allá afuera. No se imaginen usted lo que se está ferviendo. Amén. ¿Verdad? No pide a los niños de estar en la casa de Dios. Los niños van a aprender. Aleluya. Los niños van a aprender, amén, de acuerdo a la voluntad de Dios. Quierenme ver si tengo algo más para ustedes. Aquí lo reviso. Ahí tenemos a la hermana Adasa también haciendo sus tareas. Pero se va a sorprender. Quiero que pongan atención a las últimas fotos. Las fotografías finales. Y vea, por favor, si aparece algún nombre por ahí. Yo sé que se va a sentir una cosquilla aquí en el corazón. Aleluya. Miren ustedes, qué bonito. Trabajar con los niños. Verán, no todo el mundo tiene paciencia para eso. A mí me encanta trabajar con niños. Y a la pastora también le estamos impugnando eso. Ella ha nacido maestra después de la dominica. Amén. Miren, qué bonito. Yo no sé si podemos ampliar ahí. ¿Cómo dice ahí? Si me ayudas, por favor, yo he dedicado a Leo. ¿Mano Rigoberto? ¿Quién hizo esa tarea? Ah, Yamin Durán. Déjame ver. Ajá. Richard. Richard. Miren, qué bonito. Richard ya hizo su primer dibujo. Vamos a ver el siguiente. ¿Quién fue lo que hizo el primer? El siguiente que hizo esa tarea es... ¿Qué dice ahí? Alondra. Alondra. Pero miren, qué bonito va montando ellos. Allá les tenemos traídolas. Les tenemos un más. Si ellos no van a estar bajando por agua. ¿Verdad? Y a largo que en este próximo año les ponga hasta un sanitario a los niños allá. Para que no estén bajando. ¿Verdad? Para que las mismas hermanas puedan llevar a los niños allá. ¿Verdad? Al sanitario. Y los niños no tengan que estar bajando por acá. Interrumpiendo. Si esa fuera la necesidad. Vamos a revisar el siguiente. Miren, perdón. Qué bonito. Este es de... Dice ahí. Ade Marbella Bonilla. De la que se prendió la hermana Sandra Bonilla. ¿Verdad? Ella es de Ade Marbella Bonilla. Este es de... ¿Quién pintó esto? Vamos a verificar. Ashley Monserrat. La hermana Santita, miren. Su nieta, ya se va a pintar leones, tortugas y cabritas. Aleluya. Traguen más niños. ¿Verdad? Y que tengan los niños. Para los sábados y los domingos vamos a tener la escuela de corderitos. No se extrañen que de repente yo hago un enlace con la pastora y usted va a poder en vivo los niños que están... Lo que están haciendo los niños desde allá, lo va a ver en esa pantalla. En algún momentito, déjenme hacer un ensayo con la hermana pastora cuando usted lo ve. Hasta que todo quede el cheque, entonces le voy a decir a la pastora. Pastora, vamos en vivo. Y usted va a ver que los niños están trabajando y están haciendo, ¿verdad? Sus tareas. Este es de Adasa Samara Sánchez. ¿Viene? Ahí está. Pintando también, ¿verdad? Como los demás niños. Este es de... Este es de... Ayúdenme. Antonella Monge. Ahí está. Antonella Monge. Esa es la que tiene un añito apenas, mire. Antonella Monge. Ya por lo menos, ya le pasó una raya a León. ¿Verdad? Ya sabe pintar. Con eso es suficiente. Todo ese crecimiento, ¿verdad? En los niños. Y este último... Déjenme ver el de... Ayúdenme. Yasmín Elizabeth. Esa niña se llama Elizabeth. No sabía el segundo nombre. No le doy a mí. Yasmín Elizabeth Durán. Miren qué bonito. ¿Verdad? Bien pintadito. Ahí van creciendo los niños en esa gracia, en estatura, en sabiduría y en conocimiento. Y ahí tenemos la conexión. Amén. De todo lo que los niños han hecho aquí en la casa G.O. 12.9 de Honduras. Volvemos en vivo aquí a la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es lo que los niños están haciendo. Traiga más niños. Amén. No importa que solamente estos niños, que no son de la iglesia, vengan solo los abuelos domingos, los días que se va a llevar a cabo la escuela de Corderito, la escuela de viaje de Corderito. Olvídese por el momento de la escuela dominicana. No va a haber escuela dominicana. Le aseguro que lo mejor se van a estar recibiendo los niños en estas dos horas. Que tenemos de culto acá, ellos también van a tener culto. Y le invito siempre, para que le provea a su niño, ¿verdad? Yo digo, limpia la simbólica. Si usted le quiere dar más de cosas suyas, pero enséñele a su niño a ofrendar. Y ¿sabes qué le voy a invitar también? Enseñele a su niño a diezmar. Hagamos eso. Enseñele a su niño a diezmar. Suponga que la hermana Ángela, que ahorita está muy contenta, ¿verdad? Porque hoy, hoy con todos los tributos, supongo que la hermana Ángela le dio cinco limpias a la hermana ella misma. ¿Verdad? El día de hoy, entonces, que le enseñe lo que es diezmar. Que eso se aprenda en casa. Debe de ser enseñado. ¿Amén? Eso debe de ser enseñado desde la casa. Por eso, cuando estamos grandes, muchas veces nos cuesta. ¿Verdad? Nos cuesta. Hermano Cristian, cuando tenga su cilio. Hermana Tania, con Adása. ¿Verdad? Si le da de aventura, enséñele que uno debe de apartarlo con un diezmo. El diezmo, ¿verdad? Es casi una ofrenda, pero no es la ofrenda. La ofrenda es una cosa voluntaria. Es algo aparte, la ofrenda del diezmo. El diezmo, ¿verdad? Es algo que ustedes le van a enseñar a su niño. Desde ahora en adelante, ¿verdad? Enseñenle a su niño cómo diezmar para que desde pequeñito, la Biblia dice, instruya al niño en el camino. ¿Amén? En el camino. Y aun cuando fuere viejo, el niño no se va a apartar de él. Cuando el niño empieza a disfrutar las bendiciones, hoy van a secrar, pero en su vejez van a cosechar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, enseñémosle a los niños esto, ¿verdad? Lo que se recalde ahí arriba servirá para comprar los vasitos de bonitos, para tenerles agua, ¿verdad? Y para proveerles siempre material, porque el material que tenemos ahí arriba se gasta. ¿Verdad? Dele a su niño. Amén. Y gloria al Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Yo creo que esta es la voluntad del Padre. Amén. Que enseñemos también a nuestros niños a crecer en la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy trataré de ser breve, amada iglesia. Voy a tratar de ser breve. Amén. Porque al final, ¿verdad? Yo voy a apagar la transmisión para quedarme en privado con todos. Amén. Vamos a hacer algo y lo vamos a hacer en equipo. Vamos a hacer algo y lo vamos a hacer en equipo. Ya aprendimos, ya nos llenamos de palabras. Y hoy nos vamos a llenar, por supuesto, de más palabras. Pero vamos a poner por obra la palabra que hoy vamos a entender. Gloria al Señor. Ayer me decía que usted, amén, usted ya se ha encontrado con Jesús en la calle y no lo ha reconocido. Estoy seguro que eso ya ha pasado. Usted ya se ha encontrado con Jesucristo. Jesucristo prometió en él, ¿verdad? ¿En qué lugar nosotros lo íbamos a ver? Aleluya. Y esta semana pasamos una experiencia con nuestra hermana pastor. Hemos estado haciendo algo, ¿verdad? No se lo hemos estado diciendo en la iglesia, ¿verdad? Hemos estado haciendo algo. Cuando salimos, preparamos alguna cosita, ¿verdad? Y vamos y compartimos con los niños en la calle, con las personas, con las mujeres, con los que están en los semáforos, en las esquinas, allá solicitando alguna ayuda. Esta pandemia nos afectó a todos, aleluya. Pero nadie es tan pobre para no dar y tan rico para no necesitar. Los ricos necesitan, ¿verdad? Y nosotros, si nos metemos en el grupo de los pobres, pero siempre tenemos algo que dar. Acuérdense de la mujer, ¿verdad? Que el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, dijo ella. Y el rato dijo, bueno, tengo una vasija de hacerlo. Y yo sé que todos tenemos algo en casa. Este día vamos a poner el asunto muy fácil, gloria al Señor, para que usted, amén, pueda encontrarse con Jesús, aleluya, en estos días. Porque usted lo va a ver en toda esta semana, en todo este año, y durante toda su vida usted se va a encontrar con Jesús en cualquier lugar. Quiero que vayamos al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, aleluya. San Mateo capítulo 25, voy a abrir mi Biblia, hay otra que hay acá. Aleluya. Yo tenía las manos que ofretaron. ¿Cómo le llaman a él? La marca, verdad, no la voy a decir. La marca no la voy a decir. ¿Cómo le llaman a él? ¿Cómo le llaman a él? Es que tiene un nombre, ¿ok? Y el nombre es el pílico. Es parecido a la de la Pizanje, pero no es eso. Amén. La gente lo llama por el nombre que aparece aquí. Pero ese es la marca. ¿Verdad? Hermana Tania, ¿cómo le llaman? El hermano pequeño, que bebe bastante en la pared. Es que parece bueno. No, la voy a poner más difícil. Lo que dice aquí dice que es bebida isotónica. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pero gracias a usted que aprendió. Entonces, si me lo hizo, me dio esta bebida isotónica. Amén. De nada. Así se llama, hermano. Río, está ahí. ¿Verdad? Dios se fue a la iglesia. San Mateo 25. El 31 al 46. Mire que tremenda palabra. 25 del 31 al 46. Voy a acabar el ventilador porque la batería está en la derecha y me bota la señal. Del 31 al 46. 25 del 31 al 46. La Biblia dice, para la gloria del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Tiene como tema ahí el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Venir, bendito de mi Padre. En el ar del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me dices a mí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más estar en el altar, predicando la palabra, Dios mío, para que esta palabra, Señor, no solamente quede atesorada en el corazón, sino que la iglesia la pueda poner por obra en este día. Señor, gracias por esta enseñanza que nos permite dar en esta hora para compartirla con todo el pueblo, porque este pueblo, Dios mío, es otro ahora formado con el carácter de Cristo. Gracias, te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Entonces, el Señor, la iglesia, aleluya. Aleluya. El tema que predicamos en este día es, cuando veas a Jesús, sírvele. Cuando el vino nos sirvió, cuando el vino nos atendió, cuando el vino le hizo de médico, cuantos enfermos no fueron sanados en aquel momento. Cuando el vino le hizo de cocinero, cuántas personas no recibieron el pan del cielo, los peces que fueron multiplicados. Aleluya. Cuando el vino le hizo hasta de contanero, imagínense. Entonces, aleluya, a una mujer le ofreció beber del agua de la vida, amén, gratis, amén, ¿verdad? La mujer samaritana. Cuando el vino a la tierra, ¿verdad? Él le hizo de especialista. Aquel que estaba ciego, le hundó el lodo, le estaba preparado con saliva y lo sanó. Aleluya. Él nos sirvió. Cuando él estuvo acá, él nos permitió que le sirviéramos, si no, le dijo, el hijo del hombre, no vino a ser servido, sino a servir, dijo él. Cuando él vino, nos vino a dar ejemplos de cómo nosotros podemos servir. Pero él lo comenzó haciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando enseñamos, cuando aprendemos las enseñanzas de Jesús, aleluya, vemos que para que nosotros hiciéramos alguna cosa, él las hizo primero. Pedro, a Pedro le lavó los pies y le dijo, hagan esto ustedes, amén, ¿verdad? Háganlo entre los unos a los otros. Gloria al Señor. Lavado los pies los unos a los otros. Pero él comenzó haciéndolo. No era una costumbre en aquel momento con los discípulos, pero Jesucristo, ¿verdad? Él vino a ser el siervo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los evangelios se distribuyen así. Entonces, Mateo, Mateo, ¿verdad? El evangelio de Mateo es un hombre sentado en un trono. El siguiente evangelio es Marcos. Cuando viene a la tierra, hace el trabajo de un buey. El buey, ¿verdad? Solamente es aprovechado para trabajar por su enorme fuerza, por su enorme poder. Amén. ¿Verdad? El buey no se atrasca, aunque ella no, él sigue adelante. Entonces, Mateo, él es el rey. En Marcos, él es el buey. En Lucas, a Jesucristo se le ve como el médico. Amén. ¿Verdad? Y escoge al Señor como discípulo, como una persona que va escribiendo. El evangelio de Lucas escoge a un doctor, porque Jesús es un médico. Porque Jesús es un médico. Aleluya. Y en el libro de San Juan, es como un águila que va hacia la peina una vez más. Aleluya. El águila que regresa al trono. Vean ustedes. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y el Juan, él vuelve a ascender una vez más. Así de esa manera se distribuye los evangelios. Entonces, en la segunda parte, Jesucristo vino a ser, ¿verdad? El ciego. Vino a servir. Aleluya. Si al hermano Cristian, por ejemplo, se le rompía la mascarilla que anda puesto, entonces Jesús, ¿verdad? Él inmediatamente se bajaría, ¿verdad? Y empezaba a conseguir un aguja hígado y a costurar esa mascarilla. Aquí está el hermano Cristian. Eso era lo que hacía el Señor Jesús. El hermano Nervi, ¿verdad? No tenía ropa que ponerse, ¿verdad? O bautizar, ¿verdad? Él andaba con ropa rota, gloria al Señor. Entonces, venía y decía, hey, ¿quién tiene dos trajes? Algunos tienen dos trajes. Allá levantaba la mano un hermano y decía, yo tengo dos. Denle uno al que no pierda. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Venía a servir, gloria al Señor. Él vino a servir. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Verdad? Faltó el alimento a más de 5.000 personas. Los discípulos purificados le dijeron, maestro, despide a esta gente porque no hay que dar. ¿Verdad? Y entonces el Espíritu los queda viendo a los discípulos y le hace una gran pregunta y le dice, ¿y ustedes por qué no les das de comer? Quizás, mi favor, esa pregunta nos está rebotando también en el corazón, en la mente. Hay personas, amén, que están necesitando, gloria al Señor, en las calles, en los hospitales. El año pasado hicimos un trabajo hermoso con la iglesia, ¿verdad? Me acuerdo que la demanadora, vimos alguna vez o dos veces creo que salimos con ella, amén. Vimos a un asilo de ancianos también, aleluya. Pero ahora, los más necesitados no están en las casas, sino en las calles. En las calles, cuando usted ve en el autobús, no se encuentra que la gente, hay gente, hay niños, hay mujeres embarazadas, hay hombres levantando la mano. Una y unita, por favor. Ahora, quizás el enemigo le pone a usted este tipo de pensamiento, yo no quiero verlo en las manos, yo no quiero verlo en los pies. El enemigo se alegra cuando pensamos así. Yo no miro que esté ciego eso, yo no miro que le falte un brazo, yo no miro que le falte, ¿verdad? Esto o lo otro. Muchas veces pensamos de esa manera, pero es una manera mezquina de pensar, amada iglesia, amén. Es una manera, ¿verdad? Bastante mezquina de pensar, y el único que sale ganando es el enemigo, porque el enemigo, ¿verdad? Nos va calculando para una zona de alto riesgo. Y Jesucristo no dijo eso, ¿verdad? Observen si tienes, con leyes si tienes, si tienes no le den. No he encontrado una frase en la Biblia, que diga a Jesucristo, estudiñemos primero, no sea que lo que tenga es verdad, se lo desea a alguien que no está necesitando. Dios sabe por qué pone un sentir y un parecer, gloria al Señor, aleluya. Miren la palabra, aleluya. En el verso 34, vamos a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre. ¿Quiénes van a estar en esa derecha? Hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. No está hablando el Señor de los cabritos, ¿verdad? Que hoy están aquí, mañana están allá arriba, el paseo está allá abajo, el miércoles están allá en la cosecha, el viernes están allá en la venecer, el sábado están en las fiestas del mundo. Y así llaman los cabritos, ¿verdad? No se está refiriendo a ese tipo de cabritos del Señor. Hay otra manera, aleluya, para convertirse en cabritos, gloria al Señor. Dios llama a los cabritos también vecinos. Aleluya. Dios llama de esa manera a los cabritos, ¿verdad? A las ovejas, a la derecha la va a poner a todas las ovejas. ¿Qué es una oveja? La oveja es obediente. Apenas el pastor sale al campo y hace sonar la campanilla o las llama por su nombre, ¿verdad? Las ovejas todas salen corriendo. Yo no sé, yo le invito a usted para que busque un video en el YouTube, ahí en su casa, ¿verdad? Hay pastores guiando ovejas, pero ovejas, los animalitos, y vean ustedes que caminan por aquí a grandes calles y las ovejas no se salen ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí es donde va el pastor, ahí van las ovejitas también, miren, caminando detrás de aquella persona que nos está guiando. Aleluya. La oveja, ¿verdad? La oveja es un animal obediente, gloria al Señor. El cabrito es distinto. La oveja, ¿verdad? Todo lo que encuentra en la palabra, sí, esto me gusta, esto lo voy a hacer. No he ido a las cárceles todavía, pero voy a ir a visitar una de las cárceles, y voy a ir a alguna cosita. No he ido a los hospitales, pero voy a ir a algún hospital y voy a llevar algo para las personas que se quedan ahí, ¿verdad? Hay gente que trasnocha, hay gente que en los hospitales han hecho también su casa. Nos encontramos, no sé si se acuerda, hermana Dora, no recuerdo quién más fue con nosotros esa vez. Hermana Ángela, no sé si fue usted esa vez, ¿no? Amén, no recuerdo quién es más, pero fue con un grupo de hermanas y hermanos, ya que fuimos. Nos encontramos con un señor que tenía de casa el hospital. Tenía un mes de estar afuera del hospital y dentro del hospital, el pariente al cual no le permitían ver. Solo le daban noticias, nada más. Señor, vi cómo asiste para sorprenderse acá en el hospital. Aquí solamente Dios, hermano. Solamente Dios. Y cómo lo bendice el señor. No es que los bienes van a caer del cielo así, porque va a haber la lluvia del hielo que va a caer, no. Es a través de usted, amada iglesia. Es a través de usted que Dios va a bendecir a esas personas. Es a través de usted que Dios va a sostener en pie a esas personas. No eres un hombre. Aleluya. Vamos al verso 35. Vea usted dónde encontramos a Jesús. La primera expresión dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Aleluya. Muchas personas en este momento están en las esquinas donde hay un semáforo, donde hay una calle que es la clave para que pasen muchos carros, pero que también muchos carros se detengan. Hay gente en silla de ruedas. Hay gente, verdad, que está esperando la bendición que el pueblo de Dios pueda bendecirlo de alguna manera. A su nombre. Jesús ha estado ahí esperándonos. Jesucristo ha estado en una silla de ruedas. Jesucristo ha estado aquí en una mujer embarazada que está en un semáforo pidiendo una ayuda. Jesús ha estado en el rostro de un niño que se acerca con su carita bien caretita, amado hermano. ¿Y sabe qué reza me da? Que muchas personas que andan en carro de luz, cuando se acerca un niño a pedirles, lo que hacen es subir el vidrio. Suben el vidrio. Eso es tremendo, ¿no? Hay mucha gente así, hay gente que puede dar, pero que tiene miseria en el corazón. Hay gente que puede dar, pero tiene un espíritu de tacañería. Hay gente que puede darle vida a otras personas a través de alimentos, gloria al Señor. No solo, ¿verdad? Decirle que Dios te bendiga. Si el que Dios quiere usar es a usted para bendecir a aquellos. Déjese usar con el Señor. Trae bendición, aleluya. Déjese ser llamado, ¿verdad? Como oveja que va a ser colocado al lado derecho, aleluya. El Señor ordenará. Las ovejas se me van para la derecha. Los cabritos a la izquierda, aleluya. ¿Para quién va a ser la palabra que Jesús les va a decir? Vengan, bendito de mi Padre, entren al gozo del Señor. Y no se lo va a decir a los cabritos, se lo va a decir a las ovejas. Las ovejas no son muchas, las obedientes. ¿Amén? ¿Verdad? En términos generales. Si nos sumamos con todas las ovejas de todas las iglesias y sumamos la cantidad de cabritos que hay en las iglesias, ¿verdad? Los números se reducen bastante. Se reducen bastante. Gloria al Señor, aleluya. Entonces la Biblia dice, porque estuve hambre y me diste de comer. Aleluya. En el hambriento, ¿verdad? Usted quizás solamente vino a una persona ahí y quizás ahorita usted se está acordando de alguna persona que siempre está en un lugar pidiendo un bocado de pan, una tornilla. Ahí está Jesús. Aprovecha de conocer a Jesús, a la iglesia. Jesús está allí. Yo le predico a Jesús y a la iglesia. Y mi trabajo es enseñarle, aleluya. Aleluya. Lo que Jesús nos ordena a través de la palabra nos enseña. Él ya hizo todas estas cosas. Ahora nos toca a nosotros. Aleluya. El disipular tiene todas estas cosas. Aleluya. Disipular también es poder dar lo que nosotros hemos aprendido. Porque de gracia recibí, voy a dar de gracia lo que Jesús me dio. De palmas al Señor en esta noche, amada iglesia. Aleluya. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ahora dice, tuve sed y me diste de beber. ¿Verdad? Mucha gente tiene la posibilidad de dar o que sea una bolsita con agua. ¿Qué es una bolsita de agua? ¿Dónde le miras? Y lo piensa. Y lo repiensa. Y lo repiensa para dar una bolsita con agua. Y se le olvida que en el rostro de aquel niño o de aquella niña o de aquel anciano que está pidiendo, ahí está Jesús. ¿Se imagina? Yo estoy predicando de este lado, pero ¿qué pensará aquella persona? ¿O qué pensará Jesús de aquel lado? Voy a ponerme el lado de Jesús. Yo soy el limpio. Yo soy el que estoy pidiendo. Llego al cristiano que puede darme una bolsita de agua y no lo hace. Aleluya. Entonces yo me acuerdo de una palabra que dice, me llamo al Señor y no me obedeces. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Queremos ganar con el cielo, amada iglesia. No es por obra que hizo la Biblia para que nadie se gloríe. Pero cuando habla acerca de ese texto de la Biblia no se refiere a las obras del mundo, sino a las obras que Cristo nos enseñó a hacer. Las obras que Cristo nos enseñó a hacer son obras de amor, aleluya. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice la Biblia, si usted es una persona, ¿verdad? Que quiere ser, ofrezcales agua. Nos pasó una experiencia de decir. Íbamos con mi esposa, íbamos repartiendo algunas cositas. Y luego me dio una gran sed, me acuerdo, me dio una gran sed. Compré tres bolsas, digamos, una para la pastora, otra para mí, y la otra a él cantaba. ¿Verdad? Por cualquier cosa, pero no me imaginé que me iba a encontrar a Jesús. La pastora lloró. Y a mí se me quebró, se me quebró el corazón en ese momento. Cuando yo voy por el puente de la universidad, de Bolivia Minera, ¿verdad? El puente que va hacia la universidad. En el primer semáforo, yo voy en el lado, en el carril izquierdo, en el carril para correr. En el primer semáforo, donde tenemos, ¿verdad? Y yo, yo rogándole al Señor que el semáforo se pusiera en rojo. Mándele para la que se ponga en tarde, para nada que no. En ese momento se pusiera en rojo el semáforo, iba lo más lento posible. ¿Verdad? Aunque los que venían detrás de mí se enojaron. Gracias a Dios, nadie se enojó. Nadie se enojó. Y traía una buena cola de carros, pero nadie hizo para la carne. ¿Verdad? Y cuando llegamos al semáforo, veo una señora que está dándole senos. A su bebé, pero también tiene otra niña como Antonela. La niña ya caminaba. Entonces, veo yo a la niña, ¿verdad? Y le digo que se acerque. Y ya no me importa si los que están detrás de mí se van a enojar. ¿Verdad? Si el semáforo se ponía en verde. ¿Verdad? Porque valía más lo que iba a hacer por aquellas personas, si me acuerdo. Que llevábamos una canasta con alguna provisión. ¿Verdad? Y ya llevábamos golosinas, ¿está bien? Le repartimos una galleta y llévala a la señora. Esto es para ti también, amor. Y se fue. Y el semáforo seguía en rojo. ¿Verdad? Yo sentí largo aquel semáforo que se puso en rojo. Y, ¿verdad? Y miro que la señora suelta a la bebé que ya dejó de darme senos. ¿Verdad? Y la está consintiendo allá. Entonces, me acuerdo que tenés una bolsita con agua. Agarro aquella bolsita de agua. Llamo a la bebé, a la niña otra vez. ¿Verdad? Llamo a la niña. Y la niña sale contenta a agarrar aquella bolsita de agua. ¿Verdad? Se acercó donde la mamá. La niña abrió la bolsa de agua. ¿Y sabe qué hizo? No fue ni para ella. No fue ni para la mamá. Pensó primero en su hermanita. Que no sabía hablar. Que no se le entendía el idioma. Pero sabía que su niña tenía sed. Que su hermanita tenía sed. A ella le puso la bolsita de agua. Mi esposa dice a... A llorar. De la tía niña vimos a Jesús. Y nos acordamos de eso que estoy predicando. En aquella niña vimos a Jesús. Usted lo ha visto también. Acérquese a él. Sírvale a él. Para que sea llamado en el final de los tiempos. La oveja y no el cabrillo. Esta semana es una semana bien especial para nosotros. Como yo les llamaba la iglesia. Es una semana bien especial. Yo voy a reducir el tiempo de predicación en esta preciosa noche. Aleluya. Tengo todavía 15 minutos. Pero voy a avanzar en lo que quiero contar. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, verso 35. Porque tú me abres y me diste de comer. Tú me sed y me diste de beber. Repito, Dios me diga las manos que dan. Aleluya. Esto para mí es una señal. Ya al rato vino un siervo también con una guajada aquí a la iglesia. Y yo siempre le pido una señal al Señor para que respalde la palabra. ¿Verdad? El siervo no sabía. Y yo jamás pensaba que este siervo iba a venir a la iglesia. Yo se lo dije. Hermano, jamás pensé en mi esposa. Y yo esperaba que Dios me confirmara la palabra en el asunto de nada. Aleluya. Pero yo jamás me imaginé que el siervo que vino y arrancó a tocarme la cuerda que traía una guajada y era para mí. ¿Verdad? Y yo creo, no sé si era la primera vez que sucedió esto con mi hermana. Amén. Con un siervo de la casa de él. Pero yo dije al Señor, gracias porque es una confirmación de la palabra. Y cuando recibo esto, amén. ¿Verdad? Y una vez más digo, gracias. Y lo ha agradecido como usted no se imagina. Porque esto es ir y tomar la iglesia. Si lo ponemos por obra en este lugar, lo vamos a poner por obra donde quiera que vayamos. Amén. Le da por no ser Señor en esta noche. Dios bendiga, repito. Las manos quedan. Que nunca estén vacías. Gloria al Señor. Aleluya. ¿No te dice la Biblia? Fui forastero y me recogisteis. ¿Verdad? Aquí en este lugar, es raro que pase una persona de otro país. Es muy raro. Hemos albergado a veces algún pastor en este lugar. Amén. Pero no hemos conocido personas que pasan por esta zona. Generalmente las personas que son de desfajero pasan por el centro de la lombra o pasan por la victoria, amén. Pasan por esas calles. Pero nunca tiranlos a un cementerio. Nunca pasan cerca de un cementerio, amén. Como estamos aquí, estamos cerca del campo santo. 36, la Biblia dice, estuve desnudo y me cubristeis, gloria al Señor. Aleluya. Vía usted, y al rato le decía, si algún hermano tiene necesidad, ¿verdad? De calentarse, de ponerse un abrigo y no lo tiene, una camisa y no lo tiene, una camiseta y no lo tiene. Y si alguien lo puede hacer, déselo, amén. Comparta con el hermano. Lo que pongamos en tráqueo aquí en la iglesia va a ser luz para todos aquellos también, porque allá también, la luz que aprendimos aquí, vamos a ir a lograr a toda nuestra nación que se llama Honduras. Gloria al Señor. La Biblia dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? Ya hemos visto a Jesús, y no nos habíamos dado cuenta. Hablo en términos generales, yo sé que muchos de ustedes siempre han visto, y ya lo han visto y han dicho algo para aquellas personas. Pero los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? ¿Cuándo te disertamos en la cárcel? ¿Cuándo estuvimos, verdad? ¿Cuándo? Yo no recuerdo haberte visto ahí. Ese tiene, ¿verdad? Diferentes rostros, usted se lo puede imaginar, ¿verdad? Yo puedo hacer una descripción de mi Jesús, ¿verdad? Y no me siento como el hermano Rigoberto. El hermano Rigoberto, para mí que Jesús, ¿verdad? Tiene más colocha, pero puede decir eso. O la hermana santa me puede decir, no, yo creo que Jesús es pelo rizo. Jesús tiene diferentes formas de manifestarse a la iglesia. ¿Amén? En los niños, en la calle, en las mujeres que tienen hambre, en los hombres que tienen hambre, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, Dios se conoce, que te vamos a hacer algo así. Aleluya, Dios se puede y maravilloso. Aleluya. Jesús ya se nos ha presentado de muchas maneras. Hasta ahora quizás lo hemos ignorado. ¿Verdad? Y digo, hablo en términos generales, no acusarlo absolutamente a nadie. Hablando en términos generales como iglesia, en cualquier país donde estemos siendo vistos, amén. Quizás muchas veces a Jesús lo hemos ignorado. Aleluya. Pero a partir de hoy en la iglesia, ustedes vienen a acercarse más a Jesús. ¿Verdad? Y aparte del bocado de pan, donde ustedes viven, busquen iglesias donde congregarse. ¿Verdad? Invite a los que busquen el maná del cielo, la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice, me estuve desnudo, estoy en el 36. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Gloria al Señor. Este ha sido un año, aleluya, donde los enfermos, amén, han estado aislados, aleluya. Pero la otra parte que ha hecho la iglesia es orar. No se ha olvidado la iglesia de los enfermos. Sabemos que en la Biblia hay situaciones donde Jesús sanó desde kilómetros de distancia. Señor, ya lo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo no soy digno de que vayas a mi casa. Esas eran las ventas. Tuvimos fe, amada iglesia. ¿Por qué usted está con buena salud? Porque usted tuvo fe, porque el pastor tuvo fe, porque esta iglesia, aleluya, que es pequeña, pero que tiene un Dios grande, su fe es poderosa y el eterno ha honrado la fe de esta casa, aleluya. Palmas a él en esta hora, a su nombre. Aleluya. Entonces los juicios le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos por hacer y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a mí? Y respondiendo el rey, les dirá, es cierto, os digo, que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Oiga usted, hay que atesorar y hay que poner por obra. Hay que atesorar la palabra y vamos a poner la palabra. Y vamos a poner por obra, ¿verdad? Esta palabra y esta semana. Yo voy a finalizar en esta hora, ¿verdad? Usted ahí sentadito, solo déjeme finalizar la transmisión, porque vamos a hacer algo bien especial en este momento. Adiós, adiós. Cristo vive a la iglesia.